Estudiantes, docentes, padres de familia, alcalde y autoridades del Ministerio de Educación mantuvieron un acto en el patio de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, donde se hicieron públicos trabajos ejecutados por el Ente Rector de la Educación. Inversiones en instituciones educativas Bueno, nosotros como Ministerio de Educación este año decidimos priorizar las inversiones y entendimos desde el principio de la administración que había muchas necesidades rezagadas durante muchos años. En la noche del miércoles 31 de octubre, el Salón de Actos del Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón acogió a socios y autoridades para ser testigos de la posesión del nuevo Consejo Directivo, electo durante los comicios del 13 de octubre. Los ángeles se alegran en esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas para celebrar la Eucaristía en la cual recordamos también a nuestros hermanos fieles queridos quienes compartieron nuestra historia pero se adelantaron ya en su regreso a la casa paterna. El sábado por la noche en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero Álvarez se desarrolló el acto de clausura y premiación del Campeonato Interjorgas 2018 en las tres disciplinas, fútbol, ecuavole y básquetbol. Para mí siempre será un honor darle la bienvenida a este acto cívico que venimos realizando desde la municipalidad pues es importante recordar las fechas cívicas y recordar las festividades que tenemos en nuestro cantón. Pequeñas obras pero que dan seguridad a la gente, en ese sentido nos alegramos de hacer una pequeña barra como lo estamos haciendo este puente detrás del cementerio que ya se caía, es de madera, lo estamos rehaciendo y confiamos que dé seguridad a los niños. Darles la bienvenida para juntos ser testigos de la inauguración de la tercera fase, todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño. Felicitar a cada uno de ustedes queridos estudiantes que con su perseverancia y decisión hoy dan muestras de que el tiempo, la edad, las circunstancias e historias de vida nunca han sido ni serán limitantes cuando el ser humano quiere llegar a su meta trazada. Nos ha motivado a todos los de Girón, creo la gana de aprender. El Centro Comercial Girón fue inaugurado el 8 de octubre de 2006, luego de varios años en que la obra iniciada permaneció abandonada. Se pensó que sería la solución a los problemas de espacios para comerciantes que al igual que hoy ocupan los espacios públicos como veredas. De la misma forma, se pensó para dar comodidad a compradores y expendedores. Al principio se enfrentaron todos los locales para puestos comerciales, todo era, parece que iba a ir muy bien, pero lamentablemente los comerciantes desistieron. Ha sido, está muy interesante, esto empezó en una iniciativa de amigos para reunirnos, para dar un ejemplo a nuestros hijos, a los muchachos, para reunirnos porque todavía a nuestra edad, más de 40 podemos seguir jugando y con la intención de reunirnos, de integrarnos y dar un ejemplo a la sociedad y a la juventud. Estoy emprendiendo un camino musical que he venido desde hace algún tiempo atrás, he venido haciendo un poco de música y bueno, después de un año y medio de un proyecto de grabación, de proceso de grabación, pues pues tengo ya en mis manos un disco que ya está listo ya para dar a conocer a todas las personas. El lunes 29 de octubre se hizo la entrega oficial de nuevos equipos al hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. El primero, uno de autoemisiones. Con la finalidad de detectar tempranamente las discapacidades auditivas, principalmente por ejemplo este equipo es para niños o para neonatos o recién nacidos. Y el segundo, un audiómetro. Este instrumento es un screening, ¿qué quiere decir esto? Que nos permite identificar en primera instancia lo que es una dificultad auditiva. Visitar el trabajo realizado por el doctor Hugo Lucero Luzurega, que hay que reconocerlo, no es la primera publicación que se realiza, es la segunda. Durante esta última gestión, desde el 2014 hasta acá, hemos compartido en primera instancia la realidad de la vivencia de los adultos mayores, que fue la primera edición, y en esta oportunidad los derechos humanos de la población adulta mayor en el Ecuador. Aparentemente, como pueden observar usted y las personas que se encontraban aquí en el lugar, en un conductor, en un vehículo, invade el carril y se produce un choque frontal excéntrico, de los cuales existen cuatro personas heridas, que fueron trasladadas hasta el hospital de Girón por la ambulancia del cuerpo bombero. La unidad educativa Abraham Barzallo inauguró sus jornadas deportivas internas 2018-2019 el viernes 16 de noviembre. Los equipos, bien uniformados y acompañados de sus madrinas y mascotas en algunos casos, ingresaron uno a uno a la cancha principal, donde recibían el aplauso de los presentes y la mesa directiva conformada por autoridades del cantón y el plantel. La unidad educativa Ciudad de Girón, cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas por el Ministerio de Educación, realizó la elección del Consejo Estudiantil. Para el efecto, el Tribunal Electoral del Plantel realizó la convocatoria a elecciones estudiantiles. ¿Cómo ha visto el nivel de participación de los equipos que han jugado aquí? Bueno, yo pienso una cosa, de que para poder mejorar un poquito, no se puede entrenar 15 días, 3 semanas, un mes. Se debería ver, el problema siempre va a ser los recursos económicos, la manera de cómo subsidiar para que existan selecciones permanentes en los cantones, ¿no? Nuevamente hemos llamado a una convocatoria para lo que es la Serie B, estamos en este momento en lo que es las pruebas y, bueno, hemos tenido una muy buena acogida local. Como conforme se tiene establecido un calendario para la matriculación vehicular de todos los años, el mes de noviembre es el dígito asignado al número 0 para los vehículos cuya placa termina en 0. Entonces, el mes de noviembre es justamente para estos dígitos. El proceso de matriculación continúa hasta finales de diciembre. Diciembre son todos los vehículos que se encuentran atrasados. El hospital Aida León de Rodríguez Lara, basándose en la ley orgánica para la regulación y control del tabaco, cumple y seguirá trabajando para cumplir siempre con los requerimientos para hacer un establecimiento 100% libre de uno. Con el objetivo de ser un lugar de aire puro para los pacientes, niños y familias que nos visitan. El día de hoy, por mandato ministerial, estamos desarrollando en nuestra institución una actividad muy importante como es la fiesta de la lectura 2018-2019. Un agradecimiento a la comunidad de Sula, esta obra sin su perseverancia, sin su apoyo, no se hubiera logrado. Realmente, todos ustedes han trabajado, yo creo que esta vía es una de las vías que más va a durar porque realmente la han trabajado su gente. Esta obra tiene una longitud de 140 metros aproximadamente, una carpeta de hormigón de 15 centímetros y está reforzada con lo que es acero de refuerzo.